bueno señores otro día de pesca a ver si se mira bien esto vamos a ver esta fue la la captura de hoy muy muy buenos ejemplares aquí están, ya enfocó la cámara muy muy bonitos ejemplares bueno no sé si alcancen a distinguir pero por ahí hay unas hay unas ramas por ahí hace rato brincó una mojarra grandísima grandísima y pues no me considero un un este pescador deportivo que es algo que sí me gustaría practicar pero como dicen los los pescadores deportivos esta está muy pequeña esta mojarra está muy pequeña esas sí ya están más grandes entonces que vamos a hacer vamos a salir un poquito de cámara para quitarle el anzuelo y como dicen muchos pescadores bueno me considero yo también pescador que siga creciendo eso fue todo amigos espero les haya gustado no olviden dejar un comentario si gustan darle like al video y de favor si pueden suscribirse gracias gracias